Los tipos de verdad, usan armas de verdad, yo las vendo. Bueno, hola a todos chicos aquí en Regnet, en un nuevo stream, y pues, estamos aquí, de nuevo en Metro. En el mismo día, ¿por qué razón? Porque no me gustó el hecho de que en la mañana que streameé, pues, hubo muchos errores, y pues, a manera de compensarlo, quiero streamear otra vez, este, que no, gracias, todavía no. Bueno, ¿descarguimos una actualización? Se descarga una actualización de Twitch, por alguna razón. Este, bueno, nunca he visto Moscú. Tranquilo, la verás. Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él, pero las barreras de la estación seguían cerradas. Sí, amigos. Se está viendo, al menos. Yo no veo que se mueva la imagen. No veo ni una, se está viendo al menos. Decime, Sebastián, decime si se está viendo o no se está viendo O sea, a veces se ve algo más Me gusta mucho ese simulador de trenes Están cagados 10 de 10 si se ve, ok, con madre, excelente Ah, que me dijeron que ya se ve Ah, fuck, no se guardó Ah, tengo que ir por esta cosa Uy, cabrón Ok, 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 todo bien, todo bien No me acuerdo en que me quedé en el stream pasado Pero creo que aquí no fue, sí, estoy seguro de eso ¿Este es el primer juego de la saga Metro? ¿Este es mejor que el Metro de Monterrey? Sí Es el primer juego de la saga Metro Entonces, si lo quieren descargar ahorita Creo que está gratis todavía en Steam Hoy, día 16 de marzo Pero la primer versión O sea, la versión 1 del juego La vieja, vaya Esta es la versión remastered Ambos son buenos Lo único que tienen de diferencia La remaster y esta Es que la remaster A huevo está difícil Esta Tiene una opción para ponerse difícil Y, o sea, como el original O dejarlo en el modo sencillo Que es putazo putazo No soy nada de sigilo O sea, hay mucha munición Y un chingo de filtros Y así, y así Ay, güey, ya tengo que quitarme esa madre Y aquí está el mercado Tranquilo, el tío Burgon sabe cómo entrar ¡Bulo, perico! Ay, 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 espera un momento Espera un momento Aquí, aquí falta algo Falta una caja fuerte, güey Caja fuerte que yo no veo, por cierto, eh Oh, my God Ok, un cuchillo Oh, 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 oh Munición Oh El Exodus está con madre Pero en Xbox Cuando lo jugué se crasheaba cada 10 minutos Y lo borré Ah Chale, güey Ah, pero yo también lo jugué El Exodus en el Xbox No me pasó nada Este Fue después de ya unos cuantos parches ¿Verdad? Yo creo que lo puedes jugar ahorita Y perfectamente te va a correr, Sebastián Yo creo que sí A mí no me pasó nada cuando yo lo jugué Este Ni literal Ningún pedo Ningún crasheo Nada de nada Entonces yo creo que también puedes intentarlo Y probablemente vaya a hacer lo mismo contigo No te va a dar nada malo Ningún error Ni así Ok Oh, my God Oh, what the fuck Secar el sudor, güey ¡Hala madre! Bueno, el agua Oh, what the fuck Ok No hay nada que hacer aquí ¿Qué tiene diferencia de la mía? No, creo que nada Sí, de hecho no tiene nada de diferencia Ah, excelente Tengo todas las balas llenas Ok, no ocupo Oh Munición Es que ya no está en Game Pass Jaja Ah, chale Qué dolor, viejo No veo A lo mejor de aquel lado Puede que de ese lado No sé A ver No he checado todavía de este lado Ah, qué meco Tengo que perder Pensé que iba a hacer la animación solo La saga de Metro A decirlo Para mí Es de mis favoritas Diría que la mejor Pero bueno Es que sí me gusta mucho Y si es de mis favoritas No sé si la mejor podría ser Porque lo que no me gusta Lo que me gusta Y a la vez no me gusta Es que este juego en sí No tiene como que un giro final Y que Oh, está cabroncísimo, güey Vuelta de tuerca, güey Ay, güey Sin duda Estos túneles están malditos Aquí ocurre algo Esas voces Quizá No sean más que ilusiones Pero no me cabe duda De que si no hubiéramos salido de ellos Nos habríamos quedado Encerrados para siempre Ocurrió que salvé a Burtman Un desconocido para mí Mientras que alguien Para él Como yo Que Para él Mientras que alguien Para él Que yo Era un desconocido Me salvó Estábamos Estábamos acostumbrados A no confiar En los demás Pero si luchamos Cada uno por su cuenta No seremos más que comida Fácil para los mutantes Y aún así No tengo claro Quién me da más miedo No sabes en quién confiar Sí Efectivamente Eso puede llegar a pasar Ahí hay una escalera Pero creo que no puedo subir por ella A ver No No puedo ¿Podrías dejarme subir? Oh my god ¿Cómo subo? Se tiene que ver Buena forma Ah Ahí está No te mentiré Me sudó ahí En ese momento Me sudó Eh Vosotros Abrid No dejéis Que vuestros hermanos De dos piernas Mueran en vano Sí A mí también me gustó El 1 Es muy bueno El original Simplemente es muy bueno Cuando lo voy por primera vez Supe que quería Saber todo de él Luego descubrí Que era un libro En principio Lo leí 10 de 10 Tan 10 de 10 Como el juego No es mejor Solo Es increíble Los dos son increíbles Oh WTF ¿De dónde saliste tú? Oh WTF ¡Jabr! 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 ¡Oh, my God! ¡Nooo! ¡Jo, jo, jo! No sé si de suerte es la palabra, güey. ¡Ay, que me cueste, no es! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! What the fuck? My cost, no Me repongo, me repongo, me repongo Ahí tengo el primer stream en el canal, fue hace poquito Tiene unos pasos errores, lo siento mucho Y la razón de que hubiera tantos fallos es que está medio apendejado El esquema de FaceX de NVIDIA en este juego Entonces hubo muchos errores en el primer stream Así que estoy haciendo un segundo, unas horas después Porque tengo tiempo y para compensar lo mal que salió en el primer stream Jamás había visto un mercado así Podías encontrar de todo Pero Bourbon debía dinero a los centinelas de Hans Y tenía prisa por marcharse Mercado ¿Nuestra silueta? Ir a Polis y encontrar un comando llamado Miller ¿Qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha jefe Seguro que podemos entenderlos Mercado Seguir a por Por supuesto Charlemos un rato Y vosotros, vigilad a este No te muevas Estate quieto, te lo digo a ti Me quedo quieto, me quedo quieto Uy, un libro Nota 1 Si nunca Sí Nunca habría llegado aquí Sin Bourbon Se siente cómodo en cualquier parte Y conoce a todo el mundo Está claro Como sospechado Que los locales subieron sus más y sus menos con él Pero parece que Bourbon lo solucionó Lo que es bastante sorprendente Ya que Prospect Mira Pertenece a Hansa Un sindicato de las estaciones de la línea Sirve El más rico de los estados De Metro Los habitantes de Hansa Garantizan su prosperidad Por medio del comercio con otros estados Y estaciones libres Por lo que es lógico Que valoren el beneficio sobre ninguna otra cosa Creo que Bourbon traicionó su confianza en el pasado Y ahora habrá tenido que prometerles Que les pagara lo que les debe Con intereses El único problema es que existe un dicho Es mejor tener deudas con el diablo Que con Hansa No les será fácil Sardar su deuda A ver Tienen dichos para esto ¡Wow! ¿Cuántas estaciones, güey? ¿Cuántas líneas? ¿What the fuck? ¿Qué pasa, Bourbon? ¿Y por qué a mí? Cuando ¿Cuántas líneas? Ahora sabe que ya Sejemos Nos echará encima Y arrasarán En la estación Encerra Igual que en Poletitskaya Si vuelves a tirar El poder Es un precio Más quebroso Si no dice la contraseña Dispara ¿Qué ocurrió en Poletitskaya? ¿No lo has oído? Es muy estranho Un destacamento de exploradores Se adentró en los túneles Y nunca se volvió a salir ¿Qué pasa? Como eran hombres experimentados El comandante de la estación Supuso que habían quedado Atrapados por un armamento O una inuncia Una patrulla salió en su búsqueda, los túneles estaban despejados, no había habido ningún tiroteo ni se encontraron miembros de mi sangre, habían desaparecido, sin dejar el menor rastro. El comandante redactó un arte de deserción, cobardes, al demonio con ellos, tituló. La semana siguiente desapareció otra patrulla, de nuevo no apareció ningún cadáver ni nada, la población estaba cagada de miedo, y encima desaparecieron dos pelotones más. Levantaron un perímetro fortificado de 300 metros, sacos de arena, rojos, ametralladoras y... ¿Pero a qué? Ahí fuera, y todo el mundo está muerto de miedo. A ver si me quedo callado, ando escuchando la plática. Hay una caja fuerte aquí. ¿What? ¿Y dónde está la llave? Bueno, ahí hay unas balitas. Acá todas sabrosas. ¡Uh! Un cagadero. Este... No veo llaves. Genial. No podemos ir a Hansa. Escucha, ten unos cartuchos y consigue un par de filtros, ¿de acuerdo? Tengo una idea. Yo tengo que ir a ver a alguien. Podemos quedar en el bar. Si no, ya te encontraré en otra parte. Venga, ahora vete. Tienes unos cinco minutos. Ah, madre. ¿Por qué está un poquito de tiempo, cabrón? Hola. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Nada. ¿Qué va a ser? Tiene que haber... Tiene que haber algo por aquí, güey. Algo donde esté la llave. Tiene que haber algún lugar de estos donde esté la llave. ¿Por qué? Que yo recuerdo de más adelante ya no está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es mi turno. ¡Va! Piensa en algo. No puedo ayudarte. Lo levantamos. No me jodas. Pago la mitad de lo normal. Si alguien me recibe, responda. Aquí Moscú. Ni esta loca familia del material. Ven la mirada. Ah, maldito sea. Aquí el metro de Moscú, cabrón. ¿Me recibe alguien? ¿Por qué lo hiciste? Responda, por favor. He quedado con ella cuando acabe el turno. Pero si me he provecho que saldríamos a buscar setas. ¡Cabrón! Repítelo si te atreves invasión. Nadie. Si alguien me recibe, responda. Aquí Moscú. Estación subterránea del mercado. Y estos chavos los engañan todos. ¡Uh! ¡Balas! Ah, sí. En el juego. El vato promueve un chingo sus libros. Me agrada, me agrada. Está muy descarado, pero me agrada. En un lugar tan aislado no había objetivos estratégicos. La radiación no era tan elevada como la de las nadas. Digo, hay juegos que simplemente... ...propagan marcas de otra cosa. Este simplemente se marca a sí mismo. El jefe está ocupado. En vuelo bastante en el siguiente. Ok. Estuve hablando por favor de la luz cada noche. Otra vez el día del conductor. Entonces esta es la estación... ...rica. Enhorabuena. ¿Cuál ha sido? Mamá o papá? No, dijo un juego. ¡Ja! Todo un soldadito como tú. Tal vez es por esa razón por la que no hay aquí vagabundos. O sea, no hay gente que está simplemente dañada o pidiendo dinero. No, no, no. Sí. No me acuerdo que hay muchos pasos para conseguir de que el 100% de moral. Y no me acuerdo si beber... ...te da algo. En San Petersburgo, debería haber supervivientes. Algunas estaciones de metro están aún más abajo que las muestras. Una vez fui allí de Jodena. Oh, what the fuck? Había unas enormes barreras de hierro que se veían cuando llegaba en tren... ...de las ruedas de los bajones. Un ingeniero me contó que durante todo este mundo... ...que tenía algo de robo a la mitad de su... ...sobo encontrar sus herramientas y sus huesos. Todo esto se... Oh my god. ...pero por seguridad, instalaron aquellas barreras de hierro. No quiero imaginarlo, pero la radiación provocó... Esto era un paso para obtener buena moral. Ya me acordé en el metro original y... Pero no hay nada. ¿Sabes que lo quitaron esto, güey? Tal vez porque decían que promovía el alcoholismo o algo así. Maybe. Sí te creo que haya sido esa la razón por la que lo quitaron. Dame el gusto de comprar un lujo para comer. Solo estoy en el salón. ¡Ahhh, gachos de los cazadores! No, mamá nunca me daré una. Cuéntamelo gratis. Dame un segundo desgraciado. Hombre, como para andar con tan dedicatorias. Al mismo punto, cuéntamelo preparar. Y me gustaría animarte que te haga un caliente. ¿Está bien? Resulta que un día salieron tres cazadores hacia la estación de Poleteskaya. Antes o después de que la arrasaran. Pero yo, que yo ahí te veo. Sobres, muchas gracias por pasarte de estas maneras. ¿Y qué ocurrió? Escudieron que nadie la había atacado, sino que el señor de los túneles había hecho que la gente se matara entre sí. ¡Caray! Es alucinante. Ahora tráeme ese bocadillo. ¿Para qué? ¡Ya lo sé todo! ¡Vámonos de aquí! ¡Mocaso! ¡Mocaso! ¡Wow! ¡Comida! ¡Comida! ¡Hace días que no como! ¡El precio me parece demasiado alto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Wow! Le acaban de ver la cara de... ¡Voy a este señor! Una baleta... La recuperamos... Técnicamente ya recuperamos el dinero que gastamos en la estación donde le dimos chorro de dinero a los vagabundos... ¡Es un poco caro! ¡Mira qué cuchillo tengo aquí! ¡Tengo que pensarles para perder! ¡Me parece demasiado alto! ¡Es demasiado caro! ¡Es muy caro para mí! ¡Como quieras! ¡Es un poco caro! Tengo que pensar... ¡Mi primo dice que si los niños se alejan demasiado... ¡Los mutantes los atrapan! ¡Después descomen el cerebro! ¡Y entonces también se convierten en mutantes! ¡Así que cuando un amigo tuyo se acerque y haga... ¡Waaaaaah! ¡Te comerá el cerebro! ¡Vaya! ¡Alucinante! ¡Es demasiado caro! ¿Qué pedo con las historias de los niños? ¡Oh lol! ¿Ratas de mascota? ¿O es comida? Espero que sean mascotas. A ver, veamos... Comprar... Comprar... ...que no tiene ramificaciones... ...ni rincones donde perderse... ...pero al día siguiente... ...alguien que haya oído lo agradable y seguro que es el túnel... ...decidirá ir allí solo... ...y desaparecerá como un fantasma. ¡Estoy emocionada! Los Stalkers dicen que no se debe mirar al Kremlin... ...cuando estás arriba o afuera... ...las estrellas que coronan las torres... ...te manatizan. Creo que así estamos bien. Si te fijas en ellas... ...ya no puedes apartar la millada... ...en sólo un instante te quedas paralizado... ...y empiezas a creer... ...que tienes todas las barreras abiertas... ...por eso... ...los Stalkers nunca van solos a la Kremlin. Oh wait... ¿Quieres quitar? No. Mira el láser... ...no. Ok... ...no. Oh espera... ...este... ...de estas... ...no, no, realmente no me conviene meterle más. Ok... ...esta podría ser nuestra arma... ...uh... 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 ...wey... ...es un chingo... ...efectivamente... ...es demasiado caro para mí también, eh... ...vamos a añadir esto... ...y... ...tal vez esta cosa... ...no, la pistola... ...la vamos a venir cambiando... ...la pistola por el... ...rifle ahorita... ...es demasiado caro... ...es demasiado caro... ...es demasiado caro... ...mmm... ...cinco minutos... ...no, no me conviene... ...no voy a comprar todo el... ...siempre son útiles... ...o bueno... ...ah, no, mira... ...si puedo... ...vaya... ...me contiene analgésicos... ...y defensas... ...contra las armas de destrucción masiva... ...es muy apreciado en el método... ...no, de estas consigo... ...lo encontrarás... ...cuchillos más afilados... ...podrías afeitarte... ...consigo relativamente rápido estas cosas... ...y no las voy a usar casi... ...así que no me conviene... ...ah, eso sí... ...está esta cosa... ...y esta cosa sí mejoro... ...si... ...logro... ...atinar las... ...cosas estas... ...este... ...puedo mejorar bastantes cosas... ...a ver... ...desafío o no? ...a ver... ...a ver... ...ok... ...van dos... ...tengo que llegar hasta el sexto... ...ah... ...vos... ...solo... Uh-huh. Oh, my God. Y ya se me pasó. No, fallé. Cuarto desafío. No me acuerdo que te dan algo. Te dan algo. No me acuerdo si son balas o qué pedo es. Ah, una bala. Ah, me chingues. No me chingues. What the fuck? What? Oh, my God. Oh, yes. Oh, my God. 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 Ok. ¡Gracias! WTF ¡Dude! ¿Es neta? Ok, ¿qué pedo con eso? ¡Oh, my God! ¡Híjoles! ¡Ah, what the hell! WTF? ¿Lude? ¿Es neta? ¡Oh, my God! ¡Ah, no me chingues! ¡Ah, no me jodas! ¡Ah, no me jodas! No me jodas, ¿ok? ¡Ah, no me jodas! ¡Eh! ¡Ah, no me jodas! ¡Oh, my God! ¡Mierda! No, me chingues Puta madre Ok, ok, tengo una idea de qué hacer aquí Ok, espérate Me confunde eso, güey, porque se buggean Pero yo sé que están caídos ¿Por qué? Porque si no, no desaparecerían ahí No, no desaparecería Oh my god Uno más Nice, oh yes Todo con el poder de la pistolita, güey Literal, güey Oh my god Yes Hola madre, no Easy peasy, güey Easy peasy ¿Necesitas munición? Pregúntate a mí Nota 2 Filtros, filtros, filtros Parece que los acechadores no saben hablar de otra cosa No dejan de farfullar sobre lo difícil que es obtener filtros No solo los que están sin usar Sino los que están adecuadamente reutilizados También dicen que los reutilizados serán canalles No tienes suficiente carbón Y tienes que intentar hacerte con uno Nuevo en cuanto terminas de acoplar el anterior a la máscara Pero, digan lo que digan Sobre los filtros Los acechadores los valoran más que a las balas No es de extrañar Ya que puedes colarte en la superficie Sin que los mutantes te descubran Pero no hay forma de huir del aire envenenado Oh Sí, pero básicamente Sí, puedes salvarte de los monstruos y todo eso Pero No hay forma de como evitar respirar Prácticamente Sin morir, vaya Ah, a ver ¿Qué pasa si me... ¿Qué pasa si me... El pasaje solo es accesible para los residentes y los trabajadores de la zona Ok, a ver Vamos entonces Eh, mamá Compramos una rata Ven y mirad Ya compré una la semana pasada Por favor, mamá Juego con ella un poco Y después la suelto Para jugar ya tienes el oso de peluche Con la comida no se juega What? Es demasiado caro Oh Así que por eso no quiere comprar otra ¿Dónde he quedado? Hijo Ah, que estoy Bien, he llegado a un acuerdo con un tipo Es un cabrón avaricioso Pero no podemos hacer nada Ven y así Vamos allá Creo que ya conoces el camino Como si me pasara Si alguien me recibe Nadie Si alguien me recibe Responda Es un placer hacer negocios contigo Vale, vale Era broma Atención La barrera se va a abrir Seguro, comandante A vuestros puestos Cubridme Mierda Como odio esto Al mismo tiempo Que las fuerzas Nadie Si alguien me recibe Responda A la guerra Que busco La destación Subterránea Bueno Todo parece tranquilo Parece despejado Vamos Buena suerte Muchachos Tenemos que mover el culo Hijo de puta Les dio la cara Vamos a lo que quedaba Sentir miedo Y lástima Después de haber pasado Una vida También aprecié Una extraña belleza En el cielo Plomizo Y el paisaje Helador Bien Pues esta es la ciudad Muerta Tuño Huérgol Bienvenido a casa Esta ciudad Ciudad muerta Ciudad muerta Ciudad platforms Estaba Pero espadas Un b Fine Si tiene las de debilidades Salen a la superficie casi cada día, en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. A veces aparecen congelados, como si fueran muñecos de nieve con harapos. Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro alijo. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí, para que no se nos acaben los filtros ni la munición. Stalker es otra saga de juegos, muy similar a Metro. Oh my fucking god. Muy similar a Metro. De hecho creo que comparten algunas cosas del mundo. En Stalker no hay tanto así como mutantes, así como en Metro. Pero si hay ciertas cosas, como las anomalías, los fantasmas... Está congelado. Está congelado. Nota 1. No estoy seguro de si estos son los pensamientos de Artyom, o si son los de alguien más. Porque te digo, está raro el cómo funciona la cronología de Metro. Porque hay varios que hablan de cómo era gente vieja. Hablándole a gente que no se ve grande. ¿Grande? ¡Ah, madre! Estoy gastando mucho filtro aquí, eh. Listo, vamos. No, 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 no estoy listo. ¡Uh, WTF! Tenemos que llegar al respiradero y bajaremos hasta la estación seca. Después nos separaremos y te daré mi AK, como te prometí. La estación seca. ¡Ah, excelente! Filtro. ¡Uh, WTF! Si las cosas no están iluminadas aquí, o sea, sí brillan un poco, pero muy poco. No es como un flashazo de, ¡eh, aquí estoy! No. Vamos a exceder lo más que se pueda esto, güey. Ya se acabó. Se acabó de acabar el filtro. Hay que cambiarlo. Traten de extender el filtro lo más que se pueda. Y para este juego, si corres, también creo que se gasta más rápido, un poco más rápido el tiempo. No estoy muy seguro. Pero tengo el pensamiento de que creo que sí pasa eso. No estoy seguro. No estoy seguro. ¿Qué pasa? No salgas. Si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta. Hay quien las llama demonios. Yo las llamo putas. Bien, pues esta es la ciudad muerta. Bienvenido a casa, Artyom. ¡Salta! ¡Yo te cojo! ¡Salta! ¡Yo te cojo! ¡Oh, tal vez no! ¡Oh, my God! ¡Oh, boy! ¿Qué meco? Ok. Ah, ya no sé. No me acuerdo. No sé si por ahí podía llegar a alguna parte o no. Creo que la respuesta es no. ¿Por qué este juego no es tan mundo abierto como los otros metro? Estoy muy seguro de que si corro se gasta más rápido el tiempo, güey. No creo que hayan pasado tres minutos nomás en eso. ¿Ves a lo que me refiero? O sea, ¿siempre hay algún arma que está mejor que la tuya? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah, no me chingues. Ah, no me jodas. Oh, my God. ¡Hola, madre! ¡Oh, oh, oh! ¿Te escuché? ¿Te escuché? ¿Dónde estás? ¿Qué? Ok, necesito encontrar una llave. Si, estas cajas fuertes ayudan un chingo, eh. Es lo que sí. Ok, otros tres minutos de filtro. Pero tengo que apurarme. Tengo que apurarme. Me queda un minuto, creo. Me queda un minuto del filtro, así que hay que apurarse. Hay que tener cuidado también porque hay trampas en estos lugares. ¡What the fuck? ¡O fürs! ¿Qué es? ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Ok, vamos a hacer esto rápido Lo más rápido que vamos Wow Oh, 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 oh Me están dando spandos en el bíceps Au ¿No les ha pasado eso? A mí me pasa a veces un poco seguido Oh, what the fuck Ok Oh, oh, oh Ah, tolmeco Ah, tolmeco No veo llave, eh No veo ninguna llave por aquí Estoy buscando tanto como puedo Oh my god Uh Oh, fucking bitch No encuentro llave, güey No encuentro una llave para esa cosa Se va a acabar otro filtro, así que Hay que correr No encuentro la llave Creo, presiento Siento que ya me la pasé No encuentro la llave No encuentro la llave Soy sincero No veo dónde está la llave O sea, si está por aquí la llave Yo no la veo Ando buscando un hilo rojo Y no, nomás no encuentro Nomás no lo encuentro No estoy seguro de si tengo que agarrar todas las cajas fuertes para poder Eh, hacer todo lo demás No tengo idea Ok Ok Pero pues al menos Las llaves no las encontré Oh my god Oh my fucking bitch Ok, flechas Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ok 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 Ok, otros ¿Qué serán? ¿Otros dos minutos? No encontré la llave de ahí No sé dónde estaba Sí, siempre hay que aprovechar, güey Cada vez que tuvieras algo Agárralo Tiene mayor alcance No sé si más daño, pero pues esta es mejor, güey O sea, esta tiene más agarre, más maniobabilidad y así Ahorita tiene una mejora chiquita contra esta que tiene una mejora más grande, güey Sí, sí Ok Parque de juegos, pues escuchamos a los niños riendo Ok, no No, no No sé qué diga ahí No sé Y no quiero hablar en ruso Capaz si estoy cagándole, güey Digo algo malo Oh, wow Qué raro Tenían colgadas ropas por ahí Ok Ok Si no, siempre es necesario el combate Con los monstruos Me había olvidado eso Ok Oh, es muy chato Jeje Woy Este güey se está peleando con todo el mundo, güey Oh, radiación Si aquí no hay Un contador de Ah, te estás irradiando, güey, ya te enfermaste Pero Quedarte mucho tiempo en un lugar con radiación Te hace daño Ok Ok Ok, ah mira, ya no tengo Tengo lleno de esta cosa, vaya Así que no me la sándwich Está bueno, hombre, ya Respira, respira Tranquilo, Arti, tranquilo Tampoco te están muriendo, güey Vamos Vamos, estás dejando de inhalar Oh my fucking God Oh my God Oh, no es cierto No me chingues, güey Ah, qué poca madre Ok Okay, hartan, ayújame Ah, sí Ah, qué poca madre Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah ¿Estás procurando? Ok, así nos llamamos la atención de los monstruos. Excelente wey, perdidas mínimas. Sí, siempre te conviene tener alguna arma que se sigilo hasta aquí. Con los humanos no vas a llegar a utilizar las armas, bueno, es al menos de mi punto de vista. No se ve. Si un juego me da la opción de poder resolver las cosas sin ningún conflicto, usualmente lo hago. No es que sea un pacifista, solo me da interés. Me causa mucho interés este tipo de situaciones. Por favor, déjame pasar. Por favor. Maldita sea wey, el tiempo que ya me ahorré ya me lo gasté aquí nada más rompiendo este vidrio. ¿Qué hay acá abajo entonces? Porque acá abajo parece haber algo. Oh, hay filtros, hay dinero, hay balas. Me voy antes de que me empiece a irradiar. Realmente tengo que ir por ese túnel. No recuerdo. No recuerdo mucho de los juegos. O sea, un juego que yo disfruto wey. Me voy a obligar a casi casi olvidarme por completo. Porque me gusta disfrutarlos varias veces. ¿Cómo lo logro? No tengo idea. Es una habilidad. Oh, what the fuck? Oh, what? Oh, okay. Oh, my God. 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 What the fuck? Oh, wey. ¿Qué clase de juego mental es este? Nota 2. Muy extraño pensar que el hombre era el único amo de este mundo. Ahora está dominado por criaturas totalmente distintas y los pocos que quedamos tenemos que ocultarnos como ratos, como cucarachas en agujeros del suelo. Los campos de cultivo, los campos de cultivo están arrasados y jamás, los bosques están marchitos, los bosques están marchitos, carbonizados y muertos, los ríos parecen sangre coagulada, e incluso el aire puede matar a un hombre en cuestión de minutos. Las ciudadanos, las ciudadanos, las ciudadanos, las ciudadanos, las ciudadanos, hicimos lo que pudimos para no tener que volver aquí nunca más, y ahora somos simples merodeadores. Nosotros registramos como ladrones los escombros que antes fueron nuestro hogar y robamos todo lo que aún no se ha robado en estos 20 años para llevarlo a nuestro escondite, el metro. 20 años, 20 años desde que cayó la bomba. 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 Hay algo que no me cuadra, siento que hay algo que todavía nos falta por ver y no sé qué es exactamente. Ok, no, pues, ni idea Pero algo ya hicimos ahí No sé qué fue Pero algo ya hicimos ahí Ok, nos quedan 9 minutos para estar aquí Ok, lo logré Ahora lo podré lograr de vuelta Lo logré No, 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 no ¡Cabrón! Nada, nada Me lo empine de un golpe Bueno, es que también es esa presión, güey Yo creo que la de disparar más rápido que una bala, güey Uh, bien ahí, tenemos 10 minutos Pasamos de tener 9 a 10 Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Yo sí me acuerdo, es prácticamente que es una madre y pues si no nos metemos con ella, no pasa nada Tengo una duda No sé si quiero hacer la prueba, la verdad No, creo que no No, vámonos, vámonos Ahí es Ahí es, ahí es Estamos manejando, ocupamos mucho el dinero Tenemos... Ocupamos dinero de sobra ahorita Y balas tampoco nos faltan Tenemos un chorro Oh boy ¿Y ahora? WTF Oh, ok, ok, ok Ah, espera, es de donde vengo, ¿no? Sí, de ahí es de donde voy Ah, ok, 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 creo que ya, sí, 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 por aquí, por aquí Ese güey está duro con las balas Ey Esto es de contrabandistas Ay, ¿dónde está? Aquí Tengo que borrar la luz ¿Es idea mía o...? O si es gente que se está moviendo hacia acá Uy, se me va a acabar el filtro, eh Rojo, he traído el equipo pesado y he avanzado en dirección norte hasta la exposición Nuestros viejos amigos les están dando muchos problemas Si no vuelvo en un par de días, reúne a nuestros hombres y avisa al coronel Buena suerte ¿Se fue Hunter? Es una pregunta, Sergio Bueno, Edo, ¿solo están notando al mollo idiota? O está gastando en munición al mollo idiota No hay como llegar ahí, ¿verdad? A ver, me la juego, me la juego Uff, qué bueno que no perdí vida Lo sé, lo sé, lo sé, necesito ponerme, necesito ponerme Ok, ya, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya empezaba a ver cómo se empezaba a marear, tío ¿Qué fue ese sonido? Oh, se está dando un festín ese pequeño Cuando encontremos a estas cosas ya grandes Va a ser lo difícil Ok, tengo ocho munición de esas Ok, tengo ocho munición de esas Ok, tengo ocho munición de esas Creo que es por aquí Así que vamos Por arriba Me asusté Me asusté Pensé que era un monstruo No sé, me tienen el nervio Esta cosa Porque estoy esperando así como de What the fuck Porque aquí no A lo mejor está haciendo interferencia con la radiación Oh, oh, oh Oh Shit Ok, espera un momento Alguien está tocando la puerta Vuelvo un momento No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Uy, 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 uy. Muero. La radiación te cocina vivo aquí, eh. Hay que tener cuidado con eso. No. 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 Hmm? Ay Wtf, y a donde? y ahora? Hola? Oh, casi ya lo vi Eh, espera un momento Ok, dos balas, filtros Un minuto de este filtro Aquel ya se le esta montando toda la pelicule, wey, yo aquí Oh, una llave Hmm, no es que aquí hay algo Veamos Noto 3 Dioses, como me alegro de ver a otro ser vivo Aunque ese ser parezca ser burro Y parece que él también se alegró de verme Aunque no somos amigos ni nada parecido Sino compañeros de viaje ocasionales Aquí, en la superficie, es imposible no sentir que nosotros, las personas Tenemos que mantenernos juntos y confiar unos en otros Porque aquí Fuera solo hay extraterrestres hostiles Y letales Ok, no, ahí no hay nada No, aquí No, aquí Uh, aquí estas No, verdad, no Uh, nice, nice, nice Que buen motivo No, no Si, en estos juegos se trata de desprevencia Hay que Ir a hacer un poquito de Búsqueda No podemos simplemente Ah, ya esta No, no wey Te mueres No, por qué Pero ¿por qué dijo eso? No entiendo. O sea, es una buena sugerencia realmente, pero ¿por qué diría eso ahorita? No entiendo. 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 Gracias.